Un grupo de diseñadores y emprendedores de Valledupar decidió realizar los días 14 y 15 de junio en el Club Valledupar la primera feria de emprendedores de la ciudad, con el fin de mostrar sus producciones y generar oportunidades de negocios. Tenemos joyería, tenemos ropa deportiva, ropa casual, accesorios, zapatos, también tenemos tema de decoración y ropa es para hombres y para mujeres. Nosotros vamos a participar de la feria, la idea es que nosotros entre los mismos dueños de las marcas, los emprendedores, financiemos la feria que es con entrada libre para que todas las personas tengan acceso a conocer las marcas que van a participar en la feria. La feria permitirá reunir a nuevos emprendedores y diseñadores quienes vienen desarrollando su trabajo en Valledupar desde distintos sectores y ahora buscan fortalecer la comercialización de sus productos y servicios. Bueno, esta feria nace con el fin de mostrar a los consumidores vallenatos los nuevos talentos, los nuevos diseñadores y los nuevos emprendedores que tenemos en Colombia. Bueno, es una idea que nació de una de las emprendedoras precisamente de Gina, ella quería porque además es una feria que se hace o diferentes ferias se hacen a nivel nacional como con este enfoque de apoyo a los emprendedores y aquí en Valledupar pues nunca lo habíamos hecho. La feria con entrada gratis se realizará en el Club Valledupar y allí los vallenatos y visitantes podrán encontrar cada uno de los productos que estos emprendedores y diseñadores elaboran en sus tiendas y talleres.